¡Hola! ¿Qué tal? Sí, luego jugaré piola probablemente, sí, lo arreglan pronto. Sí, me acabo de levantar, se me nota. ¡Let's go! Empezamos bien. ¿Qué opinas de lo de Dadas y el Mirror? ¿Quién crees que gane este alcohol anime? Me suda bastante los putos cojones, no te quiero mentir. Me suda mucho los cojones. ¿Por qué nunca juegas así? Porque no juego campeones que son una puta mierda. Agradece que sigo jugando al LOL, tío. 29 contra 39, la verdad es que la diferencia de farmeo es como una mierda, pero bueno, está bien, en general. Sí, se queda, muere. ¡Oh! No sabía esa, no sabía esa, qué buena. No sabía esa, qué hijo de perra. No sabía que podías hacer esa. Ha sido genial, ha sido súper buena lo que has hecho tú. No me lo esperaba en absoluto. Pero bueno, sí, la vida, no sé. A veces le salen bien las cosas, a veces mal. ¡Es que le gano! Si me llega a pegar ese último golpe, me gana. Y de normal no me lo debería haber pegado, pero... El juego está tan mal hecho que me creo que me mata por eso. Nah, venga ya, me morí. F en el chat. Que la baja. Bueno, la baja, pero tampoco tanto, ¿eh? ¡Oh, let's go! El bug de la tía Matt. Dios, ¿por qué somos tantos viéndome en el LOL? La verdad es que me puse a jugar al LOL más que nada porque no estaba el Minecraft tab. Pero qué raro que me vea tanta gente así de repente. ¿Cuál es el bug de la tía Matt con tu pasiva no funciona? ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, me... Le llegó el rango, ¿what? Le llegó el rango, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Hay ido súper lejos. ¿Por qué fue viable armarle filo a Rexxai? Porque estaba roto. ¿Qué le pasa al Fidlestick? Es súper molesto. No, la gente es tonta. Es lo que tiene la gente que juega al LOL. No sé, es como... Si fuera en otro juego me enfadaría más, pero cuando es League of Legends yo digo, bueno, otro tonto que juega al LOL, pues ya está. Y lo muteo. Sin más. ¿Y por qué no ambos? ¿Pregunto? Nada, pero no va a gankear el top el Fidlestick. No sabe a qué línea hacer Focus. La verdad es que morir... No me importa. Porque... Porque soy Sion. En plan, si me muero, lo mato. Es como... Con la pasiva sí o sí va a ser un uno por uno si me mata. Así que no es tan relevante. Pero lo que sí me da pánico es que me venga el Wukong. Si pudiste dormir bien o si te rayaste con el mod de Piola Craft. Son un montón de cosas. No sé. En plan, no estoy rayado. No estaba rayado antes. Simplemente estaba sofocado de tanta información. Era muchísimo. No sabía por dónde empezar. Mi botlane va como el culo. Let's go. Y el medio igual. Lo único que va bien soy yo. ¿Qué tratarás de avanzar hoy en Piola Craft? El Industrial. Estaría bien que el equipo paga de morir. Juraría que le pegué. Que tenga que tirar flash para eso me tiltea un montón. Pero bueno. No tengo botas. Nada que tiré es la primera torre. No me importa. A ver, yo voy re bien. En plan... Voy 4-2. Tengo un montón de daño. Voy muy tanque. Pero el problema es que todo el resto de mi equipo va como el culo. La botlane va a Mech tirando. El midlaner no es competente y... Fiddlestick tiene me high. Valorante, mierda. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tienes? No voy a tirar teleport para peleas que no tienen sentido. Pero bueno, espérate que esta empieza a tenerlo. Pero no hagas eso. Me lo trago yo. Me lo trago yo. Nice. Uh, lo vio re bien. Esta pelea la ganamos. Aparte viene el otro ahora. Por arriba. A mí no me van a matar. Ok, este sí que puede ser algo problemático. Pero para mí no lo es. A mí me meto un carajo. No. 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 ... pillando los minions, tío. ¿Hasta cuándo se puede jugar soporte sin que el ser te trolee? ¿Qué? Gente, denle like al stream. Viene súper bien para, no sé, ser feliz en la vida y respetar gente y esas cosas. No sé. Aquí está. Le di. A mí no me puede en el T3. No. La baja. Ustedes ya son más lindas. De A. No. 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 Bueno, salí bien A su manera Voy muy fedeado Ahora mismo No spoilers, Evangelion ¿Me estás diciendo que no hago spoiler De una serie que tiene como 20 años? Voy muy fedeado Sí La gente no debería No debería poder pararme Pero No sé El mayor problema que tengo Esta partida es mi equipo A ver que se montan Si lo hacen bien Deberíamos ganar Tengo mucho daño Aunque podría ir Podría ir solar Y veo gente que se hace solar Y con Bueno, el pavo este se hace solar Y el ¿Cómo se llama? El de Baus Últimamente Dios, qué de mierda tirado Gracias por la colaboración Cuatro contra dos Pero viene ahora el resto Es la peña ¿Ves? Eso Victoria royal, caballeros Se acabó Te crees famoso Yo no soy famoso Si fuera famoso Ahora mismo tendría Una cifra Un cero más En mi numerito Y no sé Ahora mismo estaría ganando Pues Tres veces más De lo que gano Mínimo Dios mío Qué malo eres Qué malo es mi Fieldstick Dios No sé qué pillar ahora La trinity Y el guantelete Estaquean En algún sentido En plan Si meto el golpe Del guantelete Junto con El guantelete Y la trinity Le he metido Mil y pico Le daño al minion Dios Le he hecho mierda Sí porque es pasiva única Pero se sobrestaquea Igual que la cuchilla negra Con la trinity Solo se sobrepone El guantelete No da igual Ni siquiera le metí El golpe a ella Le metí el golpe El autoataque De la trinity Y se lo metí Al nexo Se lo llega a meter A ella Y le hago one shot Un saludo Hasta SA toda Un saludo Una stars Un saludo Mi Jos Mi